Estoy realmente feliz con todo lo que está pasando con esta visita, reencontrarme con todos mis afectos, reencontrarme con tanta gente que quiero, reencontrarme en la Basílica de la Chiquinquirá, reencontrarme con la gente en la calle, haber estado en el encendido del arbolito, haber recibido la estrella del Boulevard Amador Bendayán, son como muchas cosas juntas. Soy Daniel en este punto, porque más allá de los 50 años creo que es un reencontrarte con aquel Daniel que comenzó a soñar, que recibía a las estrellas en ese paseo tan importante, en ese escenario tan importante. Esos minutos, ¿en qué pensaste cuando viste todo lo que estaba pasando y ver cómo tu equipo y personas que ahora conforman este equipo tan importante para Venezuela te reciben con ese amor y ahora tú tienes una estrella allí? Pensé en cada una de las estrellas que yo entregué. Pensé en todos esos nombres que después con el tiempo se fueron haciendo mis amigos. Algunos están, con algunos me ha tocado trabajar nuevamente en Miami o en República Dominicana. Otros no están, pero los recordé muy vívidamente. Y decía que la vida había sido muy generosa conmigo, porque estar allí y que hayan inaugurado una nueva fila de estrellas, que ya ellos habían hecho como el polígono, y entonces ahora empiezan a colocar estrellas adentro de que yo tuviera la estrella número 31. Era algo que pasaba un poquito más allá de mi imaginación. Qué bueno, Daniel. Mira, hay muchas fechas importantes próximamente en Venezuela. Hay muchos rumores, quizás, de que regreses pronto al país. ¿Has recibido alguna propuesta? Pues, se lo voy a decir a ti, se lo voy a decir a la cámara, pues, hasta este momento que estamos grabando esta entrevista, mi teléfono para eso no ha repicado. Ni el teléfono de la gente que me maneja, ni de algún allegado a mí. Eso es solo un rumor hasta el momento. A mí me parece que sería un momento mágico para mí poder encontrarme con Maite en el poliedro de Caracas, que me dicen que hace mucho tiempo que no se hace allí el certamen. Pero no solamente para reencontrarme con Maite, sino reencontrarme con ese público que era un poco distinto. Bueno, yo tengo un par de temas en República Dominicana. Uno acaba de cumplir 12 años, que es, aquí se habla español. Esa es una producción mía, una empresa que monté hace muchos años atrás, con Carlos Salcelo. Y también hago Masterchef República Dominicana. De hecho, yo salgo de aquí y tengo que reportarme en República como finales de noviembre porque grabamos otra temporada de Masterchef República Dominicana. Además de eso, tengo mi proyecto musical en mi canal de YouTube, que está súper chévere y pronto empezamos a dar algunas sorpresas con presentaciones. En febrero celebramos el Día de los Enamorados en Miami con un concierto bien lindo, grande.